o con algo fuerte, los que fueron humillados en público por alguna situación. Me acuerdo, te he escuchado contar una entrevista que te hicieron, no sé si... Sí, estaba pensando en eso. Si tenés ganas, te he escuchado contar. Claro, esa fue la primera entrevista que me habían hecho en la vida y sí, fue muy violento para mí. Yo lo conté hace poco, yo escribí una columna en Página 12 y nunca había contado lo que me había sucedido después. Yo fui a esa entrevista porque yo estaba en menos 20.000, en ese momento era el uno a uno, me dicen te vamos a pagar por una nota. ¿Dónde firmo? Tenía que sobrevivir. Era una travesti en Argentina sin ningún tipo de sustento más que la prostitución. Lo único que yo podía dedicarme era eso, no tenía la posibilidad de conseguir otro empleo. Entonces, me dicen eso, voy, la verdad que ilusionada, no conocía los medios de comunicación, nunca había ido a una entrevista, no sabía, no era mi medio. Entonces, me siento y me acuerdo que fue todo muy violento. ¿Fue en vivo? Fue en vivo. Yo era muy chica, tenía 20 años y vos ponés a tal chica de la misma edad y no le hubieran hecho reportajes que me hicieron a mí, preguntándome sobre mis genitales y eso no era una nota. Era una violencia de género, ¿entendés? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver que con nosotras pasaba algo que era como que se creían que podían hacer lo que quieran con nosotras, humillarnos a ese nivel, esto fue con una audiencia tremenda, y hoy sí, lo siguen pasando, hoy sigue estando en YouTube y mucha gente lo replica como diciendo, a mí es lo que pasaba, pero eso sigue promoviendo. Volviste a ver al periodista conductor, se lo dijiste, cambió, te pidió disculpas. No, no se lo dije, pero me lo crucé en una época en que yo trabajé en Polémica en el bar, en América. Ah, y él estaba también. Sí, y nunca me habló del tema. ¿Y vos no lo dijiste? Es que yo creo que en ese momento nadie creyó que yo iba a convertirme en Florencia. Pero ni importa, lo que te dijo fue sumamente irrespetuoso. Pero Flor, yo creo que si hoy volvisteis. Yo una travesti más, porque en ese momento el auge era de las que estaban supuestamente, las que trabajaban en Godoy Cruz y que los vecinos se quejaban y decían por qué, nadie pensaba por qué esas pobres mujeres tenían que estar trabajando a la noche o tratando de sobrevivir. No, pensaba que de gusto estábamos ahí exhibiendo nuestros cuerpos. Entonces, lo que me pasó fue que sí, no, nunca, nunca me dijo nada. Y yo creí que, yo creo que es el momento. Yo creí que era el momento como para decir, mirá, por lo menos de educación, ¿no? De decir, sí, lamento lo que sucedió. Pero fue espantoso. A mí me parece que si vos le decís hoy, capaz que él también te dice, mirá, es verdad, te he pedido disculpas, era otro contexto, yo hoy no lo haría ni a paro, de hecho te vio como compañera. O sea, no sé, digo yo, no quiero nombrarlo porque vos no lo nombrás, pero digo, a veces pasa que... No sé si yo tendría que ir a decirle, me parece que tendría que venir, si es un caballero tendría que haber venido y decir, mirá, bueno, esto pasó muchos años, era otro momento, ¿por qué? Claro. La verdad que muchos conductores actuaban de la misma forma, no lo justifico, pero era algo que estaba tan... La violencia estaba tan naturalizada. Ahora choca, pero pasaba desapercibido en ese momento. Claro, exactamente. Lo que hizo Mauro Vial, me parece que está bien decirlo, porque si el tipo fue un desubicado y fue un momento horrible que viviste, no me parece bien, digamos, cubrir el nombre, porque es horrible. Vos lo ves hoy, también que lo ves con la mirada de hoy, que nada se puede juzgar con los ojos de hoy de lo que pasó hace 20 años. Pero, o sea, no es que teníamos otra cultura, vivíamos en otro país, como decías vos, pero es muy fuerte que te hagas sentir tan mal gratuitamente en una entrevista. Sí, 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 espantoso. ¿Repetía tu nombre? Bueno, esa es una de las violencias más utilizadas con las chicas trans y con las travestis, que es utilizar el nombre masculino. Esa es una violencia muy que las utiliza para lastimarnos o para hacernos... Hoy igual creo que vos justamente, para mí, yo siempre lo digo, hiciste mucho para... Porque vos te convertiste desde esa nota, que no sé bien en qué año fue, en una estrella con tu programa, una estrella de la televisión, del teatro, sin que importe ni la sexualidad, ni el género, ni nada. Y creo que eso es un... Después, ahora, ya todo es normal. Es un logro, pero no es... Y está buenísimo que... Pero no es la realidad que viven mis compañeras. Lo que vos decís es muy interesante, porque mucha gente... Yo muchos años creí que con mi imagen era mi militancia, que era suficiente, que ya ayudaba a mis compañeras. Yo soy mamá, tengo hijos de 9 años, y la Argentina no cambió mucho de esa época demogroviale. No siento... Sí, tenemos documentos, tenemos ley de identidad de género, tenemos ley de matrimonio igualitario, pero así todo. Salís un poco de la capital y agreden a los homosexuales, ni siquiera a las travestis. Las travestis ya las agreden constantemente. No pueden trabajar. A pesar de que tenemos ahora el grupo laboral trans, que es un DNU, no es una ley. Necesitamos la ley integral, que la ley integral es más abarcativa, que abarca la salud, la educación, que abarca la vivienda, el acceso a la vivienda. Es un colectivo. La gente tiene que entender con un promedio de vida de 37 años, que nunca tuvo posibilidad, que lamentablemente fuimos expulsadas de nuestras casas a los 13 años. ¿Por qué decís un promedio de vida de 37 años? Porque no pasamos los 37 años, porque lamentablemente por la vida que tuvimos que llevar y por las cosas que nos metimos o que se inyectaron muchas, por no tener información, por no tener educación, no pasan... El promedio de vida es de 37 años, condenadas a muerte por esta sociedad patriarcal. E injusta. Porque claramente hay algo que tienen que entender, que es que lamentablemente a vos te expulsan de tu casa a los 13 años. No tenés dónde vivir. El único sustento es la prostitución. O sea, de los 13 años, para entrar en el estereotipo de mujer binaria, también tenés que inyectarte sin información. Otra compañera te dice, ven y yo te pongo aceite o esto, aquello, deformadas, muchas muertas, el HIV, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es toda una cadena y sigue pasando. Y no tenemos escolaridad y no tenemos mucha formación. Entonces, creo que es momento de pensar. Es momento de pensar en este colectivo que la viene pasando tan mal. Yo, muchas veces me decían, vos no te involucrás, porque yo te juro que quería lo mismo que vos. Quería que al ser conductora de este canal y que me vean y decir, claro, se puede, se puede un chico de zona sur que cruzó, que tomaba el tren y bajaba en Constitución, se convirtió en una estrella este país. Pero una, este medio me agrazó y me salvó. Yo cuando estaba, cuando yo estaba debutando en el teatro en la Casa de Corrientes, hay algo paradójico, ¿no? Lo que sucedía en esa época. Yo estaba debutando y a una compañera, Pia Graudaco, la estaban matando a par en una comisaría, siete policías, ¿no? En el mismo momento. Yo cuando leí la historia y busqué la fecha, digo, entonces, mirá lo que pasaba en ese año, ¿no? El año 97. Mientras yo era aplaudida por esta sociedad patriarcal que nos condenaba, a ella la estaban maltratando en un calabozo. Pero yo estaba escudada en esta cosa de la fama, en esta cosa del espectáculo. Pero lamentablemente... Bueno, pero estás acá contando esto también. Por suerte. Es importante la mirada de Jefe de Gabinete, de tus compañeras hoy acá, que es importante, ¿no?